Que llorada de animal, de quién es y cuánto cuesta Por estar mirando al cuacón y atención Puso a la fiesta el Quijote este don Chuy Espero que no se ofenda, pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha, de comprarlo y sembrar No había visto un caballo que tan fino se planteaba Ese adorno vino loco, ni con dinero ni nada Ni con cien llevó a salgada En las bombas de caballo, la mirada se congela Había torrillo, más pirones españoles que el descuelo Y en el edificio dades, pregunté a Beto Peña Como le fue con costela No le gustaba ir a estar, que luego miré adelante No se ocupa a ti, que adiós cuando el cuaco es elegante No le gustó el caballo, que la cosa impresionante La sola de la ayudante Ya no es un potillo que nace, solo poquitos de atendido No se ocupa a ti, que adiós cuando el cuaco es elegante No se ocupa a ti, que adiós cuando el cuaco es elegante Por supuesto compañeros en los corridos que presentamos por ustedes Con muchísimo gusto, el Grupo Ascendencia para ustedes en esta grande noche ¡Oh!